Tu mamá, ¿qué está pasando? ¿Emilio, qué está pasando? Catalina ha sido trasladada al penal de mujeres. ¿Qué? Los encuentros. ¿Te votó a ti? No, no, no te creo. ¿Me puedes llevar a algún lugar, por favor? Sácame de aquí. Sí, sí, claro que sí. Te pueden provocar. Es cuando te veo a vos con un galán que me agarra como algo que me viene... O sea, no es algo que yo quiera... ¡Insólitas reacciones! ¿Qué está pasando? Los galanes estelas se reproducen como conejos. Estela, ¿está bien? ¡Y aquí vamos de nuevo! Mira ese bigotito. ¿Para qué la busca? No, no, no. Los otros concha. Lunes inmediatamente después de El Fondo y Sitio por América.